¡Hola a todos! ¿Cómo les va? Bienvenidos una vez más a nuestro rinconcito Entre Todos es Posible, donde ustedes van a ser los protagonistas porque vamos a estar transmitiendo las fotos y los videos que nos llegan al canal para romper un poquito las barreras y sentirnos un poquito más cerca. Vamos a comenzar. Ya sabemos que para combatir al virus tenemos que quedarnos en casa. Así que a ver qué hacen ustedes en sus casas. Dibujito de Antonella por la cuarentena. Gracias Antonella. Hermoso ese dibujo. ¡Qué lindo! Hola, buenas tardes. Les dejo un videíto de mi hija Francesca Cabrera haciendo una coreografía que le mandó la señor Yanni del Jardín Amparo. Besos. A ver. A ver, Francesca. Es la canción de Piñón Fijo, ¿no? Muy bien. A ver, Francesca. Gracias por compartir. Y muy bien el trabajo de las señas, mandando tareas hasta de coreografías en las casas. Excelente. Hola, me pasan mis fotos. Quiero salir en la tele. Soy Amaya y juego con mi bisabuela a la lotería. Saludos. ¡Qué bueno! Con la bisabuela. Muy bien. ¡Qué lindo! Juego a la lotería. Muy bien. Gracias. Gracias por compartir. A ver este video. ¿Quién me mirás? ¿Quién me mirás? ¿Quién me mirás? No, ¿no te miramos? A mí no me están mirando. Excelente. Con TikTok. Grande. Muy bien. Gracias. Hola. Soy Geseline Jalife Martínez. Estoy aprendiendo. Quemándonos en casa. Besos. A ver. Quedándonos en casa. Ay, muy bien. Cómo aprende a tocar las notas. Bien. Muy bien. Muy bien. Hay que empezar. Hay que empezar a tocar algún instrumento en sus casas. Es momento de hacerlo. ¿Por qué no? Familia Ramírez de Crespo. Hola. ¿Cómo les va? Qué lindo. Muy bien. El bebé. Muy bien. Quedándonos en casa. Hola. Buenas tardes. Yo mandé un video de mi hija. A ver. Quedándonos en casa con tu familia. Ay, bueno. Qué hojasos. Porque afuera hay el bichito. Sí. Es cierto. Gracias. Gracias por el consejo. Qué divina. Qué hojasos. Hola. Somos Ailín y Morena. Con mamá jugamos a las cartas en casa. Nos quedamos en casa. A ver. Muy bien. Qué divina. Qué felicidad. Escribiendo, dibujando, pintando. Muy bien. Gracias por compartir. Hermoso ese conejito. Muy bien, chicas. Muy bien. A ver. Otro mensajito más. Hola, chicos. Muy lindo el programa. Somos Miguel. Y no veo bien ahí. Y Paola de San Benito. Muy bien. A ver. Esa foto. Luna, alma, indio. Todo saldrá bien. Así es. Qué genio. Hasta con emoticones y todo. Muy bien, chicos. Bianca y Genaro. Haciendo la tarea. Muy bien. Veo algún dibujito por ahí. Muy bien. Bien, Bianca. Bien, Genaro. A ver. Hola. Soy Mateo. Cuarentena en casa. Somos de La Paz, Entre Ríos. Saludos. Siempre los miramos. Pame y Oscar. Ay, mirá lo que es ese bebote. Qué divino. Hola. Hola. Hermoso. Quedate en casa. Todo va a salir bien. Muy bien. Es arcoiris. Soy Liz. Yo me quedo en casa. Saludos desde Crespo. Para toda mi familia de diamante. Muy bien. Hermosa esa foto. Feliz cumple. Anilema, ¿ves? Qué hermosa. Con el perrito feliz cumpleaños. divino. Me parece que el monopatín fue un regalo, ¿no? Divino. Aprovecharlo, a disfrutar, a jugar, a ser feliz. A ver. Yo soy el más chiquito de la familia. Me llamo Faustino. Hola, Faustino. Qué divino ese babero. Hermoso. Pura facha. Ay, no. Mirá. Con una felicidad a dormir. Aquiles con su noveno día de nacido. Los estamos viendo. Qué divino. Hola, Faustino. Qué paz. Divino. Un saludo de Serena y Adriana, de Jesús María, mi nietita e hija. Soy blanca de Paraná. A ver. Qué divino. Muy bien esa foto con esos arcoiris. Todo saldrá bien. A colgarlos por toda la casa. A llenar de buena energía. Diploma especial. Yo me quedo en casa. A ver. Juana Ruiz, de 8 años. Felicitaciones por ese diploma. Bien merecido. Muy bien. Gracias por compartir sus mensajitos, sus fotos y sus videos. Nos quedamos en casa. Erika, Tiago y Lisandro. Muy bien. Están cumpliendo la cuarentena. Excelente. Divina la foto. Todo saldrá bien. Male y Luz. Ay, qué linda. Qué hermoso es el arcoiris. Este es mi arcoiris. Soy Melody, de San Benito. Yo me quedo en casa. Guau, es arcoiris. Muy artístico. Muchos colores. Muy bien. Con plasticola, ¿no? Plasticola es de colores. Qué divino. Hay que probar. Hago música en casa. A ver. El primer video musical de hoy. A ver. Guau. Se armó una banda. Los vecinos chochos, me imagino. Muy bien. Eso. Rock. Los tres. Qué grandes. Muy bien. Los vecinos deben estar encantados. Sigan así. Soy Martina y Delfina de Diamante. Hola, Martina y Delfina. ¿Cómo están? Hermosa foto. Gracias. Hermoso el corazón. A ver. Otro video más. Eso. Se armó el bailongo. Qué divino. Cómo no ponerle onda así, de esa manera. Qué divina. Muy bien. A ver. Ah, sí. Yo soy. Soy. ¿Qué soy? Guau. Tengo agua, ruedas, un grito, un corazón. Quedate en casa. Entre todos es más fácil cuidarnos. Pero excelente. Gracias. Gracias por el video. Gracias por la recomendación. Me llamo Bauti. Soy de Hernandarias. A ver, Bauti. Ok. Hola. Me llamo Bautita. Tengo seis años. Paso la cuarentena para divertirme a jugar con mis juguetes y hoteles. Y siempre, siempre en la cuarentena tenemos que derrotarla. Así que quédense en casa. Muy bien. Gracias. Qué divino. Ay, esa sonrisa. Ah, re canchero él. Muy bien. Gracias. Bien, Bauti. A ver, con barbijo los pequeños. Hola. Hola. Qué divina. Muy bien. Jugando con masas, ¿no? Divina. Hola. Mirá, la princesa. Divina. Muy bien. Gracias. Gracias por los mensajitos. Soy de Hernandarias. Saludos a mis abuelos de Paraná, Cristian y Miriam. Hola. Quédate en casa. Quédate en casa. Ay, gracias. Nos quedamos. Bien. Gracias por el mensajito. Y ahí, Tiziano, de cinco años. Hola, Tiz. Te sorprendieron en la foto, ¿no? Sorprendido. Divino, Tiziano. Gracias. Ellos son Naitán, de seis meses, y Diamela, de cinco años. Saludos a todos. Nosotros nos quedamos en casa. A ver, ¿qué hacen en casa? Ay, se lo vimos. Era genial. Él es el coro, el bebé. Divino. Ay, se mata de risa. Qué dúo. Muy bien, chicos. Muy bien. Excelente ese dúo. A ver, somos de Paraná. Yo soy de San Nicolás y el más chiquito también. Me quedo en casa. A ver. ¡Eh! Hola. Qué energía. Quiero hablar. Divino. Gracias. Gracias por el mensaje. Gracias por estar. A ver. Julieta Almada, a full, con los instrumentos del tío. Indio. A ver. La armonca. Muy bien. Muy bien. Muy bien. A full. Gran calidad de artistas que tenemos, ¿eh? Impresionante. Muy bien. Toca la guitarra, toca la armónica, todos juntos. Muy bien. Excelente. Muy bien. Bueno, vamos a ver uno más. Jugando y mirando al once. Qué grande. Muy bien. Mirá con la cocinita. Excelente. Excelente, chicos. Bueno, gracias una vez más por sus mensajes, por sus fotos. Ya saben, los vamos a transmitir todos los días a las 10 de la mañana y a las 4 de la tarde. Porque entre todos es posible. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien.